...del calitario electoral y ha revestido de garantías e integridad estas elecciones, enarbolando sobre todo el principio de transparencia. Estamos enfocados en la celebración de unas elecciones seguras, justas, libres e íntegras. Sean ustedes, observadores internacionales, los ojos del mundo en esta jornada democrática. Sean ustedes, observadores internacionales, los oídos del mundo de ese sonido que produce cada voto introducido en la urna. Sean ustedes, observadores internacionales, esa voz que le diga al mundo las bondades y las posibilidades de mejora de este proceso. Porque esta Junta Central Electoral siempre ha pensado en la construcción de ser cada día mejor. Sean ustedes, siéntanse ustedes en su casa y como reseñara nuestro poeta nacional don Pedro Mil, siéntanse en su casa, en un país colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y alcohol. Bienvenidos a la República Dominicana. Muchas gracias y bendiciones.